Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar precisamente por Argentina porque esta semana se realizó la Marcha Federal Piquetera. Desde todo el país, desde el extremo norte en La Quiaca hasta el extremo sur en Ushuaia, se produjeron movilizaciones de piqueteros y piqueteras, de compañeros y compañeras de los sindicatos de base combativos que están pululando en este país a pesar de la burocracia sindical. Y en tres columnas marcharon hacia Buenos Aires. Fueron tres días de agitación, de lucha, de demostración en cada provincia porque cada vez que llegaba la marcha a una de las provincias importantes había movilizaciones y también actos donde los piqueteros, piqueteras, sindicalistas de base expresaban sus reivindicaciones, atacaban duramente al acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y exigían salarios dignos, tierra para habitar y sobre todo que el FMI se retire de nuestra geografía y también de América Latina porque esto es un problema que se sufre en todo el continente. Finalmente la marcha llegó a Buenos Aires. La verdad que fue impresionante ver a esas 150.000 personas, hombres, mujeres y muchos niños también que marchaban con sus madres, con sus pancartas, con sus banderas, con sus reclamos. Hubo un hecho muy interesante en la Plaza de Mayo, en el escenario. Durante casi una hora fueron subiendo al escenario representantes de las provincias, de los barrios, de las organizaciones populares, de las organizaciones sociales. Esos compañeros y compañeras anónimos, ya no los máximos dirigentes, los que tienen a veces algo de prensa, algo, porque en general se les cercena también, la censura es muy fuerte en ese sentido contra los dirigentes populares, pero en este caso eran los anónimos y anónimas que expresaban venimos de tal parte, venimos de sufrir esto, venimos de pelear contra esto y siempre quedaba la idea de que las luchas están entrelazadas, que son parte de lo mismo. No importa que estés en Ushuaia, que estés en el extremo este o en el extremo oeste o en el norte argentino, porque las reivindicaciones son muy parecidas, los explotadores son los mismos y las transnacionales que están destruyendo la tierra son las mismas. Y el acto fue realmente una expresión de protesta muy masiva. El gobierno puede hacerse el distraído con esto, los funcionarios pueden decir que no es todo el pueblo y mucho más, pero está claro de que el movimiento piquetero está demostrando que es el único que en este momento tiene fuerza suficiente y masividad y continuidad en la lucha como para enfrentar a los malos gobiernos. Y en este caso para enfrentar todo lo que nos está trayendo y nos va a traer el FMI con este acuerdo espurio que hizo Alberto Fernández recientemente y fue avalado por diputados cómplices con la política fondomonetarista. Así que nos parece importante que ustedes vean, ya hemos tenido, mientras yo estaba hablando, algunas imágenes, pero vamos a ver algunos videos que logramos, como resumen latinoamericano, capturar de esta movilización en Plaza de Mayo que nos marca una pauta y es que el movimiento piquetero está muy fuerte y goza de buena salud y que este plan de lucha que empezara con cortes, con acampes y que culminaran provisoriamente con esta marcha federal va a continuar si el gobierno no da respuesta. Vamos a las imágenes. Somos los descamisados por la patria liberada. vamos a las imágenes. ¡Suscríbete! 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 Sigo este jueves, 12 de Macha, Buenos Aires. Los reclamos de trabajo genuino y de salario son elementales para la clase trabajadora de nuestros países y saludarlos calurosamente a las miles que están hoy en las calles dando la pelea por la dignidad del pueblo pobre. No queremos más ajustes, ¡trabajo genuino para todos! Nos quieren sacar de la calle, pero no de la pobreza. Por eso, compañeros, recibamos con un fuerte aplauso a la multitudinaria movilización de la unidad piquetera. Un ingreso mínimo para todos que cubra la canasta familiar, actualizado por el costo de vida. El reparto de las horas de trabajo sin aceptar el salario, y un parán de obra pública para generar trabajo genuino. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar acá, en esta provincia, representando a Jucuy y a todos mis compañeros de la OLP, resistir y luchar. Venimos a esta capital, a la que ellos llaman centro de poder, para decirles que este pueblo piquetera está dispuesto a que no nos sigan engañando con falsas promesas, mentiras, y robando el futuro de nuestros hijos. Por eso, hoy estamos decididas también a enfrentar el patriarcado de los poderosos. Compañeras y compañeros, exigimos salarios dignos para cada compañero, para acabar con esta miseria. Exigimos tierra para producir, exigimos tierra para construir nuestras viviendas, para nuestras familias. Exigimos educación, exigimos calidad, de salud para nuestros niños y nuestras niñas. Y que no nos convencen, como hasta ahora, a ser marginados en nuestras propias tierras. Exigimos que no se despague ni un peso al Fondo Monetario Internacional, porque nuestro pueblo no firmó ningún convenio con ellos, es una estafa. Repudiamos este gobierno de ricos. Ellos hablan y hablan, pero entregan nuestra tierra soberana a las multinacionales que destruyen la tierra. Somos las nietas del cordobazo, somos las hijas del argentinazo, somos herederas de la tierra de Teresa Rodríguez y Domitila Barrio y de Berta Cáceres. No podrán con el pueblo movilizado, ¡viva la unidad piquetera y arriba los que luchan! ¡Arriba los que luchan, compañeros, compañeras! No nos sorprende la magnitud de esta movilización, porque hace tres días que desde todo el país se están desarrollando masivos, saltos y movilizaciones para traer acá, a Plaza del Mayo, al centro del poder político, los reclamos del conjunto de los trabajadores de cada uno de los rincones del país. De compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de distintas organizaciones que nos encontramos acá presentes y de los distintos sindicatos. Está bueno remarcar que quienes componemos estas organizaciones somos clase trabajadora, somos trabajadores de distintos sectores, precarizados principalmente, desocupados. Hemos llegado desde San Juan para denunciar y decirle a todos ustedes que el gobierno nos miente. con la media minería, cielo abierto, solamente nos deja saqueo, depredación y contaminación y nos ha sumido en una gran tristeza en nuestra provincia que es un desierto. Queremos dejar de ser los mismos invisibilizados de siempre. Le venimos a decir a este gobierno, a este gobierno vendepatria, chupamedia de los yanquis, que mientras siga habiendo desigualdad, esta Patagonia va a seguir siendo rebelde. Pelean por los intereses de nuestras familias, de nuestra clase. Entendemos con claridad que en estos momentos este movimiento es el que expresa realmente lo que quiere hacer la clase trabajadora. El sindicalismo combativo estuvo hoy con esas reivindicaciones porque el ajuste golpea cada vez a la paz a las familias trabajadoras, principalmente en salud y en educación. Bueno, y ahora vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos con resumen latinoamericanos. y ahora vamos a hablar de dos hechos muy dolorosos. Uno de ellos, y que afecta a los comunicadores populares, precisamente, y a las comunicadoras populares. Uno de ellos tiene que ver con nuestros hermanos, con nuestros colegas, nuestros compañeros de Canal 3 La Victoria. Francisca Sandoval, un nombre que va a quedar en la historia de Chile, de este Chile de Boric, que ya tiene su primera víctima, producto de estos carabineros y de estos cuerpos delincuenciales aliados a los carabineros que siguen tirando contra el pueblo. Francisca Sandoval era una comunicadora popular, una luchadora de primera línea con su cámara, siempre estaba en la calle durante la revuelta, siempre se la vio como una mujer valiente en el sentido de estar precisamente en los momentos más duros de la represión de los carabineros contra su pueblo. Y este pasado 1 de mayo, en una movilización de la central obrera clasista, los carabineros rodearon y cercaron a esa movilización y los llevaron hacia un territorio donde fueron agredidos a tiros por un grupo delincuencial que está totalmente vinculado a los carabineros pinochetistas que quedan en Chile todavía para demostrar la continuidad de todos estos gobiernos. Por supuesto que el asesinato de Francisca Sandoval conmovió a todo Chile y sobre todo a los que hacen comunicación popular. Nosotros inmediatamente le hicimos llegar nuestra solidaridad a los camaradas y compañeros de Canal 3 de la Victoria. Firmamos con muchos compañeros del mundo que están vinculados a la comunicación popular una declaración exigiendo justicia para este caso y los funcionarios nuevamente del gobierno de Boric y el mismo Boric toman esto realmente con desaprensión. Más allá de las declaraciones más allá de que sienten y que sienten lo que ha ocurrido no se deciden a generar una depuración y yo diría una disolución como lo están pidiendo en la calle las organizaciones de derechos humanos los comités de solidaridad con los presos políticos y presas políticas del grupo de criminales que son los carabineros de Chile. Un grupo nazi en las operaciones militares que encaran la calle un grupo de asesinos seriales de perseguidores implacables de los movimientos populares en la calle. Contra esto no hay excusas posibles señor Boric no hay excusas posibles usted que se dice tan izquierdista y que dijo que iba a cambiar el país evidentemente ya tiene su primera muerta sobre la mesa se la han puesto sobre la mesa y usted no puede seguir con declaraciones vagas que no significan absolutamente nada o se disuelve o se depura definitivamente ese contingente de asesinos o van a seguir las muertes y de hecho vimos después cuando se organizó un velatón un recordatorio por Francisca Sandoval la compañera asesinada otra vez los carabineros fueron a reprimir como lo hicieron antes mientras estaban en el hospital luchando entre la vida y la muerte reprimiendo a quienes estaban en una vigilia esos carabineros tienen sed de sangre y no se los va a aplacar con declaraciones como las que hace Boric o su ministra de interior pero esto coincidió lamentablemente con otro asesinato de características muy similares producida por los sionistas el ejército sionista israelí en Cisjordania contra la corresponsal de la cadena Al Yassira Shirin Abu Akleh que fue asesinada también vilmente porque estaba en primera línea cubriendo realmente una veterana luchadora y comunicadora esta compañera asesinada y esto conmovió también al pueblo palestino nuevamente salió masivamente y fue reprimido incluso mientras llevaban el ataúd con el cadáver de esta compañera fueron golpeados se apoderaron de la bandera palestina y finalmente el pueblo palestino rodeó masivamente el funeral y fue enterrada con los homenajes que le correspondían en un lado y en el otro hay impunidad clarísimo en Chile se protege a los carabineros y en Palestina el pueblo palestino sufre la impunidad asesina del ejército sionista por supuesto que toda nuestra solidaridad para ambos pueblos y sobre todo reivindicando a los comunicadores populares que quieren ser quitados del medio para que no informen para que la censura y el discurso único siga galopando sin problema por estos territorios y el discurso Música 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 Iniciando esta marcha, ven ustedes en esta esquina al fondo el memorial de los caídos en la revuelta y en la historia de las luchas sociales. Estamos a escasos metros de Plaza de la Dignidad y al fondo. En esta jornada en que recordamos a nuestra compañera Francisca quien fue asesinada por esta colusión de mafia sicaria delincuencial y la mafia sicaria de los pacos bastardos. Al servicio de los intereses del capital si ellos no actúan para sí mismos. Son unos lacayos de mierda que actúan para los poderosos. ¿Ven ustedes como quienes se habían reunido desde temprano en la Plaza de la Dignidad a hacer este velatón, este homenaje a Francisca? Hoy, a esta hora, enfilan hacia el centro de Santiago. Las brigadas de rescate y de salud, por supuesto, como siempre, en plena disposición, en pleno apoyo a la movilización popular, las compañeras y compañeros de estas brigadas, los compañeros, las compañeras de los medios populares independientes que informan de la realidad, los brigadistas de derechos humanos, quienes están también en la calle en esta tarea que hemos iniciado hace tanto tiempo, en la que nos comprometemos. Somos parte, los que hemos estado cumpliendo esta tarea, algunos desde hace muchos años, otros iniciando a partir de la revuelta popular de octubre del 2019, pero todos comprometidos con esta causa popular sabiendo que solo la lucha, solo la capacidad real del pueblo de arrancarle pedazos de derechos a este sistema depredador solo la lucha callejera, la organización popular, territorial, sectorial, en la que va a permitir que terminemos con este estado de cosas tan aborrecible. Porque son miles de muertos los que hemos tenido en toda nuestra historia, muertos que provienen de los sectores populares, de trabajadores y trabajadoras, los que arriesgan su vida no solo en sus trabajos exponiéndose a las peores condiciones, sino que aquellos que arriesgan su vida saliendo a la calle a defender los derechos. Y en Chile y en todo el mundo, el que lo hace con convicción, con la certeza de que no hay otra manera que arriesgarse. Si la comodidad de los adormecidos, la comodidad de quienes no tienen conciencia de la clase social a la que pertenecen, esa no nos interesa. Cristian Valdebenito, uno de los héroes de la revuelta popular, muerto aquí mismo por los pacos, en Plaza de la Dignidad, en Santiago. Pero las muertes, las torturas, las mutilaciones se produjeron en todo el país, en todo Chile, son más de 40 ejecuciones. Más de 500 personas perdieron sus ojos o fueron gravemente dañadas, fueron torturadas, fueron golpeadas, llenas, muchas de ellas, sus cuerpos de perdigones, de balines, cráneos reventados, a los presos por luchar, liberen, liberen, a los presos por luchar. Y por supuesto, los miles y miles de presos y presas políticas que están aún siendo sometidos a procesos, muchos de ellos condenados, conculcados todos sus derechos. Muchos siguen en prisión o presos en sus casas con medidas que impiden que tengan control sobre sus vidas. Esta es la democracia neoliberal.